Y bueno pues aquí estamos con otro video más de Marvel Avengers Alliance o como le quieras decir Más o menos nos fue 2-3 De todas mis victorias, ataqué y gané 141 ya sin las actualizaciones Y defendiendo gané 132, mitad y mitad Y gané los 2000 puntos que es lo que se requiere para el grupo Elite Perdí esta, también aquí se estaba actualizando, la perdí, la perdí La perdí y aquí pues más o menos las defensas Ese fue mi torneo pasado, ya saben que si quieres ser miembro Elite Tienes que grabar un video en el Atube o en cualquier programa que te permita grabar videos Y ponerle a tu agente Elite y enviármelo Para que vea tu puntuación y tu armería y tu historial de batallas y todo eso Pero vamos a probar el nuevo traje Vamos a ver la diferencia Va a ser una batalla de práctica En nivel difícil Primero con el traje normal de estratega Bueno, ni tan normal porque tiene su ISO veloz Pero para que vean la diferencia de lo que hace Que no sé por qué Me han Dicho que no saben ocuparlo O no sé qué tantas cosas Pero bueno, vamos primero A matar a la Molly Este equipo ya va a ser modificado Está bien el trajecito Pero creo que aún funciona Entonces vamos a usarlo Vean ¿Qué pasa si ocupo el lanzabrojos? Que me gasté todo mi oro Para conseguir todas las armas de la operación Gire la ruleta Y este lanzabrojos acomodio trabajo Pero bueno Todos los enemigos Vean lo que pasa No pasó absolutamente nada Pero Ahorita van a ver la diferencia Con el otro trajecito Pues ahí está Ya ocupamos al nudo Ahora sí Molly ya murió Que era la peligrosa del equipo Adiós Molly Vamos a matar A estos Ah Me está Absorbiendo energía Eso me gusta mucho ¿Qué más les iba a comentar? Ah sí Si quieren ver estos videos Tienen que irse a la página de consejos Porque en YouTube Ya no van a ser publicados En vivo y a todo color Van a ser publicados Digamos unos dos días después O un día después Pero si lo quieren ver Antes que todos Tienen que Unirse al grupo de Red Bullionos O darle Like A la página de consejos Que está en la descripción Para que ahí se enteren De todos los videos nuevos Que suba Porque en YouTube Van a estar Clasificados Para que únicamente Los vean Los que Siguen la página de consejos Y ya después en YouTube Los demás Los suscriptores de YouTube Y demás Lo verán Uno o dos días después Por ejemplo Ahorita Apenas El último video No está en YouTube Pero si está en la página de consejos Para que le den like A esa página Bueno pues vamos a Ocupar otra vez El El lanzabrojos Ya tiene este Equipo Su muerte Anunciada Pues vamos a Utilizar ahora El trajecito Para que vean La diferencia Y ahorita Regreso Con Una batería más Vean mi oro Me quedé pobre Por girar la ruleta Pero conseguí mis armas Como el lanzabrojos Porque esta arma Puede ser buena Y Siempre me gusta conseguir Y como tenía oro De sobra Dije pues Ya luego consigo más He estado de flojo Tuve muy poquitas batallas Y tuve dos mil puntos Ciento cincuenta casi Pero bueno Vamos a Investigar Investigamos Mi trajecito Aceleramos Y ahorita Regreso En lo que le pongo Isos Y todo eso Y aquí ya estamos Ya con mi traje Ahora si ya Con los isos Le puse de ataque Y dos Caóticos Porque quiero que Pegue En esta Práctica Que vamos a Realizar Con mi nuevo Trajecito Para que vean La diferencia Igual en difícil Vamos a ver De lo que es capaz Este trajecito Si leyeron bien Lo que decía No hay mucha ciencia Pero Ahorita lo mostramos Ya me aplicó La mística Utilizamos Al null Se cura Voy a curar Igual a mi agente Para que no me Me dé tantas Cosas negativas Bueno De por si Esta me bajó Puño de hierro Cumple tu objetivo Ahí está Órale tú Mi chavo Perfecto Como nuevo Ese null Me va a bajar Un poquito Esperamos que no le dé A mi agente Dale a null Bien Obediente Como debe ser Ahora si Vean la diferencia Ya vieron Lo que hace este traje Es que es un salvaguarda De estratega Las acciones Despotenciadoras Que no son acciones rápidas Pueden serlo Una vez por turno Por lo tanto Ahora mi lanzabrojos Aparece antes de que lo use Acción rápida Ya vieron la diferencia Del trajecito Y aparte uso Mi pergamino Es así Esa es acción rápida Para que vean Y aparte uso Mi primer sello Que este es gracias Al ISO Veloz Entonces ya volví a hacer Mi equipo de acción rápida Y les aplico Vacío oscuro Querían ver el traje En acción Más o menos lo que hacía Pues eso hace Claro van a modificar Las acciones rápidas Le van a cambiar De nombre Si van a hacer Muchos cambios Lo cual puede hacer Que este traje Ya no rienda Lo suficiente Ya saben que el juego Todo lo bueno Lo Parcha Lo nerfea Lo modifica O como le llames Pues este equipo Ya se va a morir A ver si me dejan Utilizar Otra vez Vean Otra vez Mi lanzabrojos Porque es una Arma despotenciadora Me deja Me deja utilizarlo Vieron que bonito Si no importa Que me de esta Tipa Pero me Marcó la acción Rápida Vean Otra vez marca Acción rápida Pero ya También este También este Este es por mi ISO De por si Ya se sabe Que el cubo Vieron que bonito Y vean Aparte La puedo volver A utilizar Aunque Hay mejores armas Que pueden Utilizar ese efecto Y nada más Para ver Que la puedo utilizar Dos veces Y mira Ya vieron Acción rápida Esto lo van a corregir Este video No va a durar Casi nada Igual por eso Los quiero hacer Privados Estos videos Ya no Que salgan En youtube Hasta después Pero vean Ya vieron El lanzabrojos Mejor van a matar A mi agente Pero ya vieron Más o menos Su poder Del trajecito Errores O justicia Esto no va a durar Mucho Pero Es el poder Del traje Que Iba a ser Muy poderoso Pero El gusto Nos va a durar Poco Yo soy Raidbus Y hasta la próxima